Mi nombre es Jefferson Steven Ríos Salinas y participo en la Scanning 2021, una experiencia única, una experiencia maravillosa, la cual me permite formarme a mí como líder, como persona y como un animador. Una experiencia la cual me permite conocer más cosas sobre Dios con él y sobre él. Les saludo desde la Escuela Normal Superior de Gigante, mi nombre es Brian Barros y en este momento estoy acompañando en mi experiencia de apostolado. Mi experiencia hasta el día de hoy en Scanning ha sido muy importante por dos motivos, porque me incentiva a conocer nuevos temas acerca de la formación y me motiva a seguirme preparando como animador y formador. Dentro de esas actividades hemos compartido con compañeros de otras ciudades, de otros lugares y sobre todo hemos compartido conocimiento y cultura. Al momento de interactuar con todos estos chicos me doy cuenta que dentro de nuestra cultura hay diferentes formas de vivir la vida, ¿cierto? Entonces me gusta mucho esta experiencia de Scanning, de formarme como animador y de poder compartir con otras personas. ¿Qué tal? Mi nombre es Patricio, un saludo desde la Escuela Normal Superior desde Gigante. Mi experiencia en la Scanning 2021 ha sido muy interesante, donde he encontrado jóvenes que buscan cualificarse en liderazgo, jóvenes que trabajan por sus pastorales y jóvenes que buscan trabajar por una Colombia mejor.